Aneurisma disecante de la aorta La disección de la aorta, abre paréntesis, aneurisma disecante, cierra paréntesis, es un trastorno agudo que puede ser fatal. Implica una hemorragia dentro de la pared del vaso y su desgarro longitudinal para formar un canal lleno de sangre. A diferencia de los aneurismas ateroscleróticos, la disección de la aorta se suele producir sin una dilatación previa del vaso. Puede aparecer en cualquier sector de la aorta. Dos terceras partes de los casos comprometen la aorta ascendente. El segundo sitio en frecuencia es la aorta torácica, justo distal al origen de la arteria subclavia. La disección aórtica se produce debido a trastornos que debilitan o causan cambios degenerativos en las capas elástica y muscular de la aorta. Es más frecuente entre los 40 y los 60 años y en hombres en relación con las mujeres. Hay dos factores de riesgo que predisponen a la disección. La hipertensión y la degeneración de la capa medial de la pared vascular. La mayor parte de los pacientes tiene antecedentes de hipertensión. La disección aórtica también se asocia con enfermedades del tejido conjuntivo, como el síndrome de Marfan, y puede descubrirse durante el embarazo debido a los cambios producidos en la aorta en este periodo. Otros factores que predisponen a la disección son los defectos congénitos de la válvula aórtica, abre paréntesis, o sea, estructura válvular bicúspide o unicúspide, cierra paréntesis, y la coartación de la aorta. La disección de la aorta es una posible complicación de la cirugía cardíaca o el cateterismo. Pueden producirse disecciones relacionadas con cirugías en regiones de la aorta que se incidieron o en las que se colocaron pinzas. Además, se comunicaron casos de disección en el sitio donde se suturó la venazafena a la aorta en una cirugía de bypass de la arteria coronaria. Se desarrollaron varios sistemas que clasifican a los aneurismas disecantes de la aorta. El sistema de Stanford posee dos clases. La A y la B. El tipo A corresponde a los aneurismas ubicados en la aorta ascendente, sin importar el sitio donde se presentó el desegarro primario, y el tipo B en el que se incluyen los aneurismas que no comprometen la aorta ascendente. Alrededor del 60% de las disecciones de la aorta torácica es del tipo A, y el 40% es del tipo B. Las disecciones suelen extenderse en sentido distal desde el desegarro en la íntima. Cuando se compromete la aorta ascendente, la expansión de su pared puede afectar el cierre de la válvula aórtica. Además, esta arteria puede romperse e ingresar sangre en el pericardio, que luego comprimirá el corazón. Si bien la longitud de la disección varía, es probable que se comprometa la aorta abdominal y que la disección progrese hacia las arterias renales, ilíacas o femorales. La oclusión parcial o completa de las arterias que nacen en el callado aórtico o las arterias intercostales o lumbares puede causar un accidente cerebrovascular, una neuropatía isquémica periférica o una alteración del flujo sanguíneo que irriga la médula espinal. Manifestaciones Uno de los síntomas principales de los aneurismas disecantes es la aparición súbita de dolor muy intenso, descrito como una sensación de laceración o desegarro. La localización del dolor puede señalar el sitio donde se encuentra la disección. El dolor asociado con la disección de la aorta ascendente suele ubicarse en la parte anterior del tórax y el provocado por la disección de la aorta descendente en general se siente en la espalda. Al principio, lo habitual es que la presión de la sangre aumente en forma moderada o notable. Luego, cuando la disección afecta el flujo arterial hacia las extremidades superiores, la presión arterial y la frecuencia del pulso dejan de auscultarse en un brazo o en ambos. Puede producirse un síncope, una hemiplegia o una parálisis de las extremidades inferiores a causa de la oclusión de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro o la médula espinal. Si se afecta la válvula aórtica, puede producirse una insuficiencia cardíaca. Diagnóstico y tratamiento El diagnóstico de la disección aórtica se basa en la anamnesis y el examen físico. La angiografía aórtica, el ecocardiograma transesofágico, la tomografía computada y la resonancia magnética contribuyen al diagnóstico. El tratamiento del aneurisma disecante de la aorta puede ser médico o quirúrgico. La disección de la aorta es una emergencia que puede ser fatal. Los pacientes en los que se sospecha este diagnóstico deben estabilizarse con tratamientos médicos incluso antes de confirmarlo. Dos factores importantes que propagan la disección son la hipertensión arterial y la onda del pulso aguda. Si no se tratan, estas fuerzas extenderán la disección. Por lo tanto, el tratamiento médico se concentra en el control de la hipertensión y el empleo de fármacos que disminuyan la fuerza de eyección sistólica de la sangre desde el corazón. A menudo se administran nitropruciato de sodio y bloqueantes de los receptores beta-adrenérgicos por vía intravenosa en forma combinada. El tratamiento quirúrgico implica la resección del segmento de aorta comprometido y su reposición con un injerto protésico. La tasa de mortalidad causada por el aneurisma disecante no tratado es elevada y supera el 50% durante las primeras 48 horas y el 80% dentro de las primeras 6 semanas. Gracias. Gracias. Gracias.